15 días para presentar la delegación. Sí, lo que he leído no es de ontología, rechazan hacerlo en ese departamento, sino que lo mandan al apartado de recursos que efectivamente se puede recurrir. El señor Calvo yo creo que quiere buscarse un perfil y quiere ser el nuevo Carmena, pero nadie le ha dicho que no tiene perfil para ser Carmena, ¿no? Alguien se lo tiene que explicar, entonces busca a costa de otros, fama y todo eso. No, me alegro porque me dan posibilidad de aportar documentación y yo viendo lo que alega, pues le voy a aportar documentación y así ya tendrá que buscar otra forma para estar en los medios de comunicación, no a costa nuestra. ¿No te insiste que no hubo ninguna irregularidad? De hecho yo estoy esperando todavía la querella de Artur Valls. No me ha llegado. Quizás es que algunos buscan estar en los medios, el señor Calvo también. ¿Qué le parece el salojo de hogar social? Pues sí.